La evolución a pocos agregados de los procesos productivos y el desarrollo de nuevas tecnologías nos impulsan cada día más a llevar nuestras capacidades profesionales y competitivas al máximo. Nuestra civilización avanza rápidamente hacia un mejor futuro y lo ideal es que nosotros, los nuevos profesionales del mañana, nos preparemos para ello. En medio de este despertar quiero presentarte a una institución que ha iniciado este proceso, que se ha venido preparando desde hace varios años para brindarte hoy la oportunidad de ser un profesional apto y con el perfil requerido para desenvolverte en los campos laborales que surgen como respuesta a dicha evolución. Permíteme presentarte a la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Ubicada en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Llamada inicialmente Centro Superior de Sistemas, Centro Sistemas, la UDI, nace en el año de 1982 como materialización de una idea concebida por un visionario grupo de profesionales, en cabeza del ingeniero Castro Castro, propiciando el camino para brindar a las futuras generaciones una entidad de educación superior con la misión de formar profesionales idóneos para afrontar los cambios científicos y tecnológicos acordes a nuestra era, aportando al desarrollo social y económico de la región. Rápidamente Centro Sistemas gana reputación, constituyéndose como uno de los mejores establecimientos educativos del Oriente Colombiano y paralelo a ello, alcanza un gran desarrollo de su planta física mediante la construcción de nuevos edificios, ampliando su sede principal y ofreciendo mayor comodidad y confort para el cumplimiento de todas sus actividades, además proyectando y construyendo en el año de 1999 dos sedes recreativas denominadas Umbral del Sol y Ecoparque Universitario Lago de Guatiguará, entregando con ellos a sus estudiantes y docentes espacios ideales para la recreación, la cultura y el deporte. Dispone de un cuerpo docente de gran calidad, comprometido con la excelencia académica y con los propósitos institucionales, así como de una infraestructura tecnológica dotada de las herramientas necesarias para hacer de cada programa académico una carrera exitosa. En la última década, ha extendido su radio de acción a las ciudades de Barranca Bermeca y San Gil a través de los programas de tecnología en electrónica y telecomunicaciones, tecnología en sistemas, tecnología en administración y los programas a distancia de tecnología contable y tributaria, gestión empresarial y hotelería y turismo. Como entidad operadora, en alianza con el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Charalá y el sector productivo del mismo municipio, obtuvo la aprobación de un centro regional de educación superior en Charalá, Ceres, el cual inició en el segundo semestre del 2005. A lo largo de estos años son muchos los reconocimientos que le han sido otorgados a la UDI, desde la presidencia del Congreso, Cámara de Representantes, Alcaldía de Bucaramanga, entre otras entidades, posicionándola como motor de desarrollo no solo para Bucaramanga, sino para el país. A nivel mundial se habla mucho de la sociedad al conocimiento, pero pocos se pusieron a pensar qué significa estar al margen de ella. El Banco Mundial sostiene que el 20% de la población que vive en la sociedad al conocimiento genera el 80% de los bienes y productos que mueven la economía. Otros datos estadísticos registran que en el último año más de 2.000 nuevas patentes fueron registradas en los países desarrollados y en toda América Latina no más de 600. Es aquí donde se genera la necesidad de asumir una posición mucho más definida en favor de la investigación, la ciencia y la tecnología. Para ponerlo en términos educativos, tres grandes campos que se hacen necesarios para una economía moderna y robusta que se traduzca en el mejoramiento de nivel de vida de la sociedad. Para las directivas de la UDI, este proceso es relevante y ello se refleja en sus programas académicos. Primordialmente, la UDI busca a través de sus distintos programas formar profesionales íntegros, de alta calidad humana y competitiva, capaces de desarrollar procesos técnicos y científicos encaminados a consolidar un profesional exitoso. Estos logros se alcanzan mediante un trabajo interdisciplinario basado en los principios de excelencia académica, investigación, responsabilidad y compromiso, los cuales están en concordancia con la misión institucional. Ingeniería de sistemas y tecnología en sistemas. Este programa pionero en la UDI se destaca en el ámbito regional y nacional por ser de alta calidad, líder en la formación de profesionales altamente competitivos, comprometidos con el desarrollo tecnológico, su dedicación a la investigación, pertinencia social y al trabajo en equipo. Dispone de un cuerpo docente idóneo, así como de una infraestructura dotada adecuadamente para la formación de ingenieros íntegros, con alto sentido ético, político, científico y tecnológico, con capacidad de diseñar, dirigir, investigar y aplicar sistemas informáticos en procesos de producción y servicios. El tecnólogo en sistemas está en capacidad de realizar actividades como desarrollar software básico y avanzado, diseñar redes, administrar sistemas de información, sistemas teleinformáticos y redes, diseñar sistemas multimediales, gestionar empresas de servicios en el área de sistemas. De igual forma, está en capacidad de prestar servicio especializado de mantenimiento y soporte técnico a los sistemas informáticos. Ingeniería electrónica y tecnología en electrónica y telecomunicaciones. Durante 10 semestres, el estudiante se prepara para ser experto en adaptación, generación y desarrollo de tecnologías, principalmente en las áreas de telecomunicaciones, control, arquitectura digital, robótica y procesamiento de señales e imágenes. Los egresados están preparados para asimilar y generar nuevos conocimientos que les permitan responder a los continuos retos tecnológicos y ser líderes en los procesos de cambio de la industria y la sociedad colombiana. Podrá desempeñarse en cargos relacionados con el diseño de sistemas y equipos electrónicos, planeación y dirección de proyectos de ingeniería en empresas del sector industrial y de las telecomunicaciones y dirigir proyectos de desarrollo tecnológico en centros de investigación y universidades. Ingeniería industrial El profesional de ingeniería industrial posee una sólida fundamentación en las ciencias básicas y técnicas de ingeniería, amplios conocimientos en producción e investigación de operaciones, una alta sensibilidad social y una suficiente estructura humanística lo capacitan para planear, organizar, dirigir y controlar cualquier tipo de empresa y sus diferentes áreas funcionales, departamento de producción, servicios, departamento financiero, departamento de mercadeo, de calidad, gestión del talento humano y logística organizacional. Comercio exterior El profesional en comercio exterior estará en capacidad de dirigir, gerenciar y ejecutar eficientemente las operaciones y trámites propios del comercio exterior que permitan el flujo de movimiento de mercancías dentro y fuera del territorio nacional. Controlar operaciones propias del Agenciamiento de Carga Internacional, permitiendo la efectiva logística de distribución física de mercancías de importación y exportación. Analizar las ofertas exportables de productos y servicios nacionales para la inserción y exportación. Dirigir y coordinar con proveedores de materias primas, productos industriales de consumo masivo y operadores logísticos, las condiciones de embarque, compra y venta de mercancía. Administración de Empresas Aquí se forjan los visionarios del mundo empresarial, con actitudes, conocimiento y habilidades que les capaciten e impulsen a crear, liderar y gestionar organizaciones competitivas, bajo criterios éticos y de excelencia, con alta capacidad analítica y crítica, contribuyendo así la construcción de una sociedad justa y solidaria, creativos e innovadores, con formación integral como ciudadanos y profesionales sensibles a las realidades políticas, sociales, económicas, culturales y ambientales del país. Diseño gráfico y tecnología en diseño gráfico Un profesional en diseño gráfico proyecta programas de comunicación visual y audiovisual en todos los medios, ya sea en impresos o virtuales. Genera marcas, sistemas de pictogramas y sistemas de identidad visual. En el campo de la informática tiene gran injerencia en los proyectos de interfaces gráficas. Sumado a esto, su conocimiento abarca todas las áreas atinentes a la creación, remodelación y modernización de estilos audiovisuales que incluyen diseño para Internet y un sinfín de aplicaciones en todos los campos. Entrenamiento deportivo y preparación física La UDI ha desarrollado el programa profesional de entrenamiento deportivo y preparación física con una duración de ocho semestres. Un plan de estudios cuidadosamente diseñado que cumple los estándares internacionales para esta actividad. Criminalística Una de las carreras más importantes que surge en el nuevo siglo es la investigación criminalística que por intermedio del análisis, interpretación y aplicación de las ciencias forenses apoya la actividad jurídica y facilita el acertado desarrollo de los procesos investigativos de naturaleza criminal. Una carrera totalmente nueva y diferente que se abre paso con múltiples áreas de acción ya que el egresado posee una amplia idoneidad en el conocimiento de las ciencias criminalísticas, judiciales y sociales. Ingeniería de la calidad y metrología La eficiencia y el mejoramiento de la calidad de los productos y procesos es hoy en día la fuente principal de crecimiento de la economía. En el contexto internacional de la industria, la ingeniería de la calidad y metrología es una profesión cuyo propósito final es diseñar, implementar, proponer e innovar sistemas y métodos de medición con el fin de que las compañías mejoren su productividad y competitividad. El programa profesional en Ingeniería de la Calidad y Metrología busca educar para la práctica de una profesión intelectual que promueva la interacción en los diferentes procesos propios de su academia. Tecnología en Hotelería y Turismo El programa de Hotelería y Turismo en la modalidad a distancia de la UDI forma tecnólogos con habilidades gerenciales enfocados al fortalecimiento empresarial del sector turístico y hotelero. Los alumnos reciben un material didáctico muy elaborado que permite un estudio más accesible, eficaz y rápido. Al mismo tiempo, se proporciona un acercamiento a unas herramientas indispensables para cualquier trabajador y una guía óptima para conseguir los resultados. Tecnología en Multimedia El tecnólogo en Multimedia podrá desempeñarse como gerente de su propia empresa del área de productos de multimedia, agencia de publicidad, servicio de internet, productora de televisión y empresas editoriales, colaborar en el diseño de productos informáticos, asistente en el diseño de presentaciones, conferencias y espectáculos interactivos. Tecnología Contable y Tributaria El egresado en el programa podrá desempeñarse como Encargado del manejo de las operaciones comerciales de cualquier organización Diseñar sistemas de costeo y presupuestos Coordinador de la proyección financiera de la empresa Encargado de los tributos acordes con las disposiciones establecidas por el gobierno para cada periodo fiscal, buscando como resultado el mejoramiento financiero de la entidad económica. Tecnología en Gestión de Sistema de Información y Documentación El egresado podrá desempeñarse como Coordinador de Procesos Técnicos y Servicios al Público de Universidades De Información como Casa de la Cultura, Bibliotecas Infantiles, Escolares, Universitarias y Públicas Encargado del manejo archivístico de las instituciones gubernamentales y privadas Según lo establecido por la Ley 594 de 2000 Analista y Organizador de Información Asistente de Administración de Sistemas de Información Asistente e Investigador en Ciencias de la Información Coordinador de Archivos de Gestión Central e Histórico Desarrollador de Soluciones Tecnológicas Basadas en Recursos de Información Pero además de lo que hemos visto, la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Amplía los campos del conocimiento ofreciendo programas de posgrado, diplomados y profundización en las pruebas de estado La metodología utilizada en los programas de posgrados tiene un alto componente teórico y práctico Buscando la formación de profesionales integrales con competencias específicas de la disciplina y desarrollando un elevado nivel de conocimiento Dos de las especializaciones de más renombre son La especialización en seguridad informática y la especialización en docencia universitaria Se definen para el programa de especialización en seguridad informática los componentes técnico, funcional y complementario Logrando un enfoque universal del programa que cumpla con los criterios de flexibilidad, integración teórico-práctica Pero ante todo, bajo el enfoque de calidad total y exigencia académica, siendo este en la modalidad presencial Mientras la especialización en docencia universitaria se realiza a distancia Dicho programa va dirigido a profesores universitarios en ejercicio, profesionales y licenciados con interés de capacitarse para ser docentes universitarios Ambas especializaciones tienen una duración de dos semestres La UDI realiza importantes diplomados desarrollados mediante un proceso de construcción colectiva del aprendizaje Los conceptos, conocimientos, habilidades y destrezas se abren paso con la participación activa de los asistentes El docente es un guía, orientador y facilitador del proceso Entre los diplomados que se manejan en la actualidad están El diplomado en logística y gestión de la cadena de abastecimiento Y el diplomado en investigación, formulación y gestión de proyectos Sumado a lo anterior, la UDI se ha distinguido por preparar a nivel nacional a estudiantes bachilleres Para obtener destacados resultados en las pruebas del ICFEX Entregando a estos jóvenes material didáctico virtual y acceso a servicios como La biblioteca virtual y la sala cibernauta Y bueno, esto es lo que quería mostrarte Un mundo de posibilidades para que comiences a moldear tu futuro Tú tienes la oportunidad de formar parte de la UDI Y contribuir a tu propio desarrollo, el de tu familia y tu comunidad Ingresando a los planes y programas académicos diseñados con una visión vanguardista Y en correspondencia con la dinámica social Propios de la época en un ambiente agradable y de cambio Que nos identifica y hace parte de nuestra vida universitaria Bienvenido a la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI ¡Suscríbete al canal!